¿Sabías que Panamá fue un departamento de la República de Colombia hasta 1903, lo que lo convertiría en el país más joven de la América hispana? Sí, esta es la gran razón por la que la historia panameña difiere ampliamente de la del resto de países centroamericanos. Pero en fin, si ya sabías acerca del origen del país ismeño, ¿sabes qué fue lo que pasó? Como ya debes saber, el famoso Canal de Panamá es un importantísimo acceso que economiza la navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico, por lo que en absoluto pasaba desapercibido ante las grandes potencias. Pero, ¿fue esta la única causa? ¿Te interesa repasar los motivos de esta separación? ¿Y cómo Colombia no pudo hacer nada para evitarlo? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, veamos los antecedentes. Antes de las independencias hispanoamericanas, Panamá formó parte del Virreinato de Nueva Granada y su territorio comprendió la jurisdicción de la Audiencia de Tierra Firme. Tras las guerras de independencia, Colombia asesta la victoria patriota en la Batalla de Boyacá, que representa la caída del Virreinato de Nueva Granada en favor de la Gran Colombia, el gran proyecto unionista de Simón Bolívar. Panamá, por su parte, no rompe lazos con el Imperio Español hasta el primer grito de independencia en la Villa de los Santos. Pocos días después, se proclama la independencia liderada por el prócer José de Fábrega. Sin embargo, la falta de presupuesto y el poco armamento militar ponía en peligro la recién obtenida soberanía ante un eventual intento español de reconquista. Es así que se propone que el territorio se una al Perú, principal socio comercial del Istmo durante la colonia o a Colombia. Finalmente, mediante voto popular, se decide la unión voluntaria a la Gran Colombia de Simón Bolívar, personaje admirado por toda la población panameña debido a sus exitosas campañas en el sur. Pero como ya debes saber, la Gran Colombia se desintegra con el deterioro de la salud de Bolívar, quien muere en 1830. Mientras Ecuador y Venezuela toman su propio camino, Panamá permanece adherido a la República de Nueva Granada, primer nombre de la historia colombiana post-Bolívar. Es así que Panamá se convierte en una entidad subnacional de Colombia. Algo que caracterizó a la historia de Colombia desde sus inicios es la violencia. Durante la era independiente del siglo XIX, existieron ocho guerras civiles. La que nos compete hablar es la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, en la que los dos bloques permanentemente enfrentados, liberales y conservadores, vuelve a tomar las armas por el control del país. En cuanto a Panamá, durante el siglo XIX existieron diversos intentos de secesión, que incluye la Constitución del Estado del Istmo en 1840, en el que Panamá fue independiente por un año. Durante la mencionada guerra, los líderes panameños se alinearon con el Partido Liberal. Y claro, en su territorio se lucharon varios combates que dejaron un Panamá devastado, además de desmoralizado tras la victoria final conservadora en la guerra. Así que como te imaginarás, este conflicto es el motivo perfecto para la secesión de Panamá, un territorio en donde existían ya capitales extranjeros para la construcción del canal. Más específicamente, Estados Unidos estaba interesado en el territorio desde la firma del Tratado Errán-Ae. En él, se acuerda la construcción de un canal transoceánico que una los océanos Pacífico y Atlántico vía el Istmo de Panamá. A este, se suma el Tratado EI-Pouncefot entre Estados Unidos y el Reino Unido, en ese entonces potencia hegemónica del mundo, que le dio a Panamá el estatus de Zona de Importancia Internacional, debido a las tremendas facilidades que un canal en el Istmo le daría al comercio marítimo mundial. Es así que el presidente Teodor Rúspel, quien ya había enviado a la Marina Estadounidense al área para proteger la construcción del canal, en ese entonces en curso, tenía ahora el pase libre para intervenir en la política colombiana. A esto, se suma la intensificación de los movimientos separatistas de los mismos ismeños hartos de la guerra. De hecho, una élite ismeña liderada por José Agustín Arango y Demetrio Breed trabajó en la preparación de la Secesión de Colombia, que incluyó asegurarse la protección estadounidense ante una eventual invasión desde Bogotá. Es así que el 13 de noviembre de 1903 se declara la independencia del país bajo la presidencia de facto de Breed, obteniendo el reconocimiento de Estados Unidos diez días después. Acto seguido, se firma el Tratado Eibunó Barilla, en el que Washington garantiza la separación de Panamá y la protección del naciente país ante cualquier acción militar de Colombia. Asimismo, se establece la soberanía estadounidense sobre una franja de diez kilómetros de ancho sobre la que pasaría el canal y a la que se denominó como la zona del Canal de Panamá, un territorio no incorporado de Estados Unidos hasta 1979. Para fines de noviembre de 1903, unos 20 países de América, Europa y Asia ya habían reconocido a Panamá como país independiente. En cuanto a Colombia, la noticia de la independencia no fue conocida en Bogotá hasta diciembre del mismo año, debido a que las comunicaciones telegráficas del país habían sido dañadas por la guerra y aunque habían enviado un contingente militar ante cualquier intento revolucionario en un Panamá mayoritariamente liberal, este fue neutralizado con ayuda de la presencia militar estadounidense. Y claro, un país devastado por una guerra que dejó casi 40.000 muertes, así como la destrucción de sus industrias y vías de comunicaciones era simplemente incapaz de enfrentar a una potencia como Estados Unidos en esos momentos. La separación de Panamá agravó la crisis económica ya existente en Colombia y considerando que actualmente el canal genera ingresos anuales de miles de millones de dólares, es evidente que fue la pérdida de una excelente oportunidad opacada por las diferencias internas en un país en donde reinó la violencia desde el inicio de su era republicana. Y claro, si bien esto fue un claro abuso de Estados Unidos contra la soberanía colombiana, lo cierto es que se pudo acelerar la construcción del canal, que ha sido desde entonces una ayuda clave para el comercio internacional y que se pudo haber retrasado más debido a los deseos independentistas de los panameños. ¿Te parece que este accionar de Estados Unidos valió la pena al final de cuentas, a pesar de ser una controversial intervención que podría violar el derecho internacional? no te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!